Jorge, bueno, primera manga dura, pero la segunda has puesto todo en su lugar. Sí, ha sido, la verdad que un fin de semana un poco raro, me sentí siempre súper bien en el circuito, además el sábado empujé muy fuerte a Timeramán en clasificación, el circuito era básicamente una línea y era imposible de pasar, aunque tuviese más velocidad y más ritmo, era imposible. Pero bueno, estaba contento, hoy por la mañana el warm-up, nada, súper buen feeling otra vez, antes de la primera manga, 20 minutos antes se empezó a llover, una cosa increíble, se inundó otra vez todo el circuito. Pero bueno, buena salida, me pasaron Jeffrey y Tim en la primera vuelta, yo creo que sabían que me levantaron un poco con tranquilidad y me atacaron fuerte, fueron bastante, digamos, agresivos en esa primera vuelta. Pero a partir de la 3-4 empecé a hacer hasta yo algún sector más rápido que ellos y realmente tenía ritmo hasta para seguir con ellos y además, si me encontraba algún punto bueno, hasta pasar. No llegué a eso, se me fue en plancha con todo el agua que había antes de una rampa, caída y P7, así que fastidio bastante el fin de semana ahí con la caída de la primera manga. Aquaplaning total, la segunda no me ganaba, primero la salida, le diré hasta el final, ya gané. Va, venga, hasta la próxima. Muy bien, nos vemos en el siguiente.